...justo el punto de mira a la escuadra, allí donde las arañas tienen su lugar de residencia. Dani conectó su misil y estableció el definitivo empate uno que pudo cambiar en la recta... Una genialidad de Gustavo López por la banda izquierda, se transformó en esta precisa asistencia para que Dani faciese a Prats de cabeza. ...abre el juego a la banda derecha, Belsue busca el área, Dani controla el esférico y lo cruza al palo lejano... ...llanzará Stankovic, atención al lanzamiento de Stankovic, busca el arrematado... ¡Gol! 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 D'Adoné! El jugador... El Manla perdió y se viene en contraataque Dani, va por el tercero... ¡Gol! Gol de Mallorca para liquidar definitivamente el pleito Dani. El balón para Dani. Ha empatado el Mallorca. Ha empatado el Mallorca. El gol de Dani a los diez minutos. Casi once. Acaba de empatar el Mallorca. Sensacional la jugada de Mikel Soler por la banda izquierda. Qué buen pase. El frispark por Barcelona. Oven dyker up por vänsterkant. No es Dani. Som alzo gör 2-1 por Vertigo. Pero no tardó mucho el Barça en igualar la contienda. Dispara Rivaldo. Rechaza Prats. Gol de Dani. Estaba flojito ahí Prats en ese disparo de Rivaldo que yo creo que no era tan peligroso. Para Sergi. Sergi centra. Toca a Luis Enrique. De nuevo Dani. Un error. Parece que ha sido de Nilsson el que le deja la pelota ahí a Sergi. Zinidi. Zinidi. Sí, pues un error. Y a otros hombres del Barça. Ahí Luis Enrique pelea ese balón. Al final toca y marca con la cabeza Dani. Había hecho un gol muy importante para la temporada en el Barça en Solna. En Suecia. Lo que sería lo último que dio de sí este Barça 4, Athletic 0. El 4-0. Aquí hace muy mal la cruz. En la primera mitad de más a menos. Donde se puso por delante en el marcador y el Barcelona remontó el encuentro. Ahí aprovechó el Barcelona quizás para empezar a tocar y temporizar ofensivamente con el balón. Sin profundidad. Y el Sevilla viendo que lo tenía todo perdido. Pues fue por... Aranzabal. Aranzabal y gol de Dani. Ahí está el 3-1 para España. Fíjate lo que hablábamos en la primera parte Paco. Cómo Aranzabal... Iba a poner las cifras definitivas ya sobre el final. 4-1 la victoria para el Barcelona. ¡Nos vemos! ¡Giovanni! Dani Cezalzamosla. Calé de Tehlike. Toma a la ruta. Barcelona y Catán de gol. Bucadar, colay, gol y enmez. Dani. Es que la pelota toca atrás, lo hace para Sabio. Sabio con el guerra, centra Sabio, balón al segundo palo. ¡Ojo que la baja, chuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dani! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dani! ¡Gol de Dani! y ve cómo se desvanece el campeón mientras que se desvanece el primer campeón